Bienvenidos a Desvendando Noticias. ¿De cuántos memes de las nuevas versiones de Netflix y Disney no nos hemos reído? La agenda progresista de recrear personajes que fueron originalmente blancos es algo que no ignoramos. Se quiere hacer pretender que los gobiernos y la industria del entretenimiento les preocupa el tema de la equidad de razas o la imposición de una en particular. Eso no lo dudamos. De hecho, nos parece muy superficial y con tintes de agenda política. Sin embargo, cuando nos vamos a las estadísticas de demografía, genética, genes dominantes o genes recesivos, hay un hecho que no muchos de nosotros lo poníamos en la ecuación. Y es que el gen de pelo rubio y ojos azules o grises es un gen recesivo y por ende debería ser minoría. Acá un extracto de nuestra serie Atlantis se eleva a parte 5, donde los Spacebusters desglosan esto con un detallado análisis. Por cierto, la parte 5 es un documental de 1 hora y 30 minutos, la cual recomendamos, ya que la propuesta de Spacebusters es tratar este tema desde el punto de vista de la genética y luego las unen con conjeturas que tienen mucho sentido. Hay algunas cosas que no nos resuenan, como por ejemplo cuando mencionan eras astrológicas de Aries o Acuario. Ya hemos compartido en el canal que hay una agenda de New Age con este tema de las eras astrológicas. Pero por lo demás, los Spacebusters hacen un buen trabajo explicando el tema de las oleadas de Aries y del desarrollo de la genética de las razas. Dejaremos el link del documental extenso en la descripción, en los recomendados o en los comentarios. Pero sin más preámbulo, acá les dejamos el segmento de aproximadamente 1 minuto y 30 segundos donde mencionan lo del gen recesivo. El cabello rubio y los ojos azules o grises son rasgos genéticos recesivos que ambos padres deben portar como una posibilidad de expresión. De hecho, menos del 17% de los 330 millones de personas de los Estados Unidos tienen ojos azules, pero se cree que todos menos 6 o ahora 7, incluido Obama, de los primeros 44 presidentes, tenían ojos azules o grises. ¿Cuáles son las posibilidades? De hecho, no solo es Estados Unidos. Cuando miramos a otras potencias del mundo occidental, contra todo el pronóstico, vemos exactamente la misma tendencia. Una minoría genética recesiva del 17% parece ser un 90% dominante en sus élites políticas e incluso empresariales. Esto es estadísticamente imposible, a menos que algo más antiguo, oculto y más profundo esté sucediendo aquí, y que el público en general no tenga conocimiento. También puedes acarrear rasgos genéticos de cabello rubio u ojos azules en tus cromosomas sin expresarlos vos mismo, y sería muy interesante saber cuántas de estas élites políticas y empresariales también tienen tipos de sangre RH negativos. Lo vemos en todas partes como una minoría genética del 17%, como la abrumadora mayoría gobernante, desde los multimillonarios más ricos del mundo, e incluso Hollywood, hasta los papas y cardenales, y ni siquiera comencemos con las familias reales del mundo. Entonces, ¿qué diablo se está pasando realmente aquí? Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte, dale campanita para notificaciones, dale me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.